Gracias chicos, este bloque es presentado gracias a Maggie, la nueva sopa de menudo con arroz, que está revolucionando todas las cocinas en Guatemala, señores. Y es que ya es tradicional que todos en casita utilicemos los menudos, no solamente para hacerlo en un caldito, guisadito, en arrocito, como usted prefiera. Lo que sí no puede dejar de hacer es utilizarlo, realmente se lo va a poder disfrutar. Y es por eso que desde la semana pasada y esta semana vamos a continuar haciendo algunas recetas para que ustedes puedan tener idea de cómo realizarlas y se la puedan disfrutar en casita y cocine realmente como un chef profesional, algo completamente rico y delicioso. Del sabor del campo a su olla, para qué pedir más con Maggie, por supuesto, la nueva sopa de menudo con arroz, que va a despertar ese paladar y que de seguro se lo va a disfrutar en casa. Ahora sí, tiempo de continuar, mi querido productor me coloca los ingredientes en pantalla para que la gente se pueda familiarizar con ello. Además, vamos a tener ahí unos acompañantes súper rico y delicioso, como ese arrocito con crema y queso que va a estar genial, un licuado de banano y manzana, que de seguro es algo innovador, pero tienen que probarlo, que queda completamente genial. Además, las vitaminas y los nutrientes unidos nos van a ayudar a nosotros fuera de la vitamina E y D que tiene la manzana con el potasio del banano. Es perfecto para que recuperemos energía el día de hoy. Así que usted no pierda detalle. Y por supuesto, la invitación es para que vayan a Chapín TV, que en Chapín TV sale la receta todos los días completa. En resumen, sopa de menudo. Vamos a estar utilizando una taza de agua. Bueno, en este caso lo vamos a rendir un poco más porque con una taza solo se lo come el camarógrafo. Así que necesitamos que rinda un poquito más para todos. Vamos a utilizar menudos de pollo, sal y pimienta, aceite de oliva, taza de cebolla blanca, dos dientes de ajo, una taza de tomate. En este caso tengo tomate triturado, zanahoria, papas y, por supuesto, no un sobre, sino voy a agregar tres sobres de sopa de menudo con arroz Maggi porque quiero que quede concentrado con bastante arrocito y de esa manera poder disfrutarlo. ¿Con qué lo vamos a acompañar? Con un rico arroz con crema y queso. Y, por supuesto, ese licuado que no puede faltar dentro de la preparación. Pero, ama de casa, mire, presta atención acá. Es importante saber que cada vez que utilicemos este sobre, que me gusta muchísimo, de que es la sopa de menudo con arroz Maggi, lo puede utilizar de diferentes formas. No solamente para un caldo, sino también en el arrocito. La semana pasada tuve la oportunidad de preparar uno y quedó completamente genial. Con ese toque único, con ese sabor inigualable que solamente Maggi ofrece en cada uno de sus productos. Para que lo tome en cuenta realmente que de seguro se lo va a poder disfrutar. Y al final de la tarde, el día de hoy, no solamente en YouTube, sino también en cualquiera de nuestra plataforma digital, incluyendo Chapin TV, va a poder encontrar el resumen de la receta. Si quieres una receta en específica, corra y vaya a Chapin TV, porque ahí aparece completamente todo desde la semana. Ahora, algo más. Si tienes felicitaciones para comenzar la semana felicitando, por favor, mándeme su fotografía. Fotografía de cumpleaños, de bautizos, de bebés, de graduación. Ahorita que se están graduando, al igual que mi hija, muchísimas personas. Y si también tienes una foto de separación, de divorcio, mándela, que aquí lo vamos a poner en pantalla. Tiempo de continuar y nos vamos a donde tú quieras. Gracias, chicas. Estamos de regreso a la cocina. Y ahora sí, miren, lo que estoy haciendo es adelantando un poco. Tengo una olla de presión por acá y por acá tengo un sartén. En la olla de presión me encanta suavizar un poco las mollejas. Por el tiempo, lo que sí quiero es que las mollejas queden bien suavecitas. Y ese menudo, pues, le gusta a muchísima gente, lo vamos a colocar acá para que quede un poco más suave. Realmente se siente mucho mejor al paladar y al momento de morderla, que quede muy rica y que no quede tan dura. Entonces vamos a pasarla por acá. Y lo que vamos a hacer ahora es agregar un poco de ingredientes para darle sabor. Yo voy a colocar un poco de zanahoria que me había quedado en la refrigeradora. De esa forma no la perdemos. También tengo apio. Entonces vamos a colocarle apio y puerro. Aquí le voy a colocar también picado. Y también vamos a colocarle un poco de chile pimiento junto con un diente de ajo. De esta forma vamos a aprovechar aquí los sabores que estamos buscando. Simplemente para aromatizar y que tengamos un poquito de sabor secreto. De la abuela, una gajito de jengibre simplemente para darle un toque de sabor diferente. Queda muy rico, créame. Y vamos a estripar también un diente de ajo. Dos dientecitos de ajo lo vamos a colocar ahí con todo y cáscara. Nada más para que aromaticen. Esto lo vamos a dejar ahí tapadito con un poco de sal. Nada más le voy a colocar acá un poquito de sal rápidamente. Y listo. Ya cuando ya esté completamente listo, este fondo que va a salir acá, lo vamos a mezclar con el fondo que va a llevar el pollo y el hígado, que es parte de los menudos que vamos a utilizar. Y en este sartén vamos a colocar ahora un poquito de grasa, un poquito de aceite. Aquí está. Mi querido productor, yo no sé si te llegó por allá arriba la fotografía de un compañero de trabajo que está de cumpleaños para que más adelante lo podamos felicitar. Así que vamos a colocar acá ahora el pollo a sellar. Mire, aquí lo que hice fue cuadril y pierna. Tengo cuadril y pierna por acá, entonces lo que voy a hacer es sellarlo. Lo que esté bien caliente el sarténcito, lo vamos a colocar con la piel hacia abajo para que chille. Ahí está. Vamos a colocarlo. Vamos a sacar sabor. Y al mismo tiempo que quiero sacar sabor, lo que estoy buscando es sacar un poquito de grasa de la preparación del pollo porque eso va a aportar bastante saborcito también a esta deliciosa receta. Así que vamos a colocarlo allá y voy a picar un poco de cebolla. Le voy a dejar caer cebolla también para que caramelice. Parte de este proceso de utilizar cebolla con los ingredientes es que podamos hacer algo completamente diferente dentro de la preparación. Aquí lo vamos a partir a la mitad y listo. Vamos a agregarlo acá encima de nuestro pollo para que empiece a caramelizarse con la grasita que va a soltar el pollo. Y es una manera muy diferente de hacer realmente este delicioso caldo de pollo con menudo, pero que va a quedar genial. Créame, confíe en el proceso y hasta que usted no vea el final, el final va a darse cuenta de todo lo que lleva, incluyendo el lotes, incluyendo el whisky, el wikoi y todo lo que le vamos a colocar a la preparación. Así que vamos a colocarle acá toda la cebollita y por último vamos a agregar también dos dientes de ajo. Vamos a colocarle dos dientitos de ajo. Es que no puede faltar el ajo realmente en una preparación como esta, simplemente para que le dé ese toque de sabor. Vamos a picarlo acá rápidamente de la manera más efectiva que usted pueda en casita. Y luego lo vamos a agregar junto y ya vamos a tener un pollito dorado, bien selladito y de esa forma vamos a poder conseguir un sabor súper rico y delicioso. Especias, un toquecito de orégano, yo aconsejo que le coloquemos un poco de orégano. Acá le vamos a colocar un toquecito de orégano con un poco de sal, nada más porque luego le vamos a agregar parte del proceso de las especias que va a complementar el sabor. Y por último una ramita de tomillo que tengo por acá, le vamos a agregar simplemente para aromatizar. Aquí le vamos a sacar todo con las manos de esta forma y vamos a sacar lo que no nos va a servir, que es ese aflecho prácticamente. Resumen, si usted apenas acaba de conectarse, vamos a preparar este rico y delicioso caldo de pollo con menudo que va a estar súper espectacular. Acá tenemos la olla de presión donde tengo el menudo con algunos vegetales y ya tengo aquí sellando el pollo. No, si aparte de nuestra sintonía madecana de casa, no me haga eso, no se retire porque enseguida vamos a regresar con la preparación y quiero mandar saludos a alguien que está en sintonía desde Mixco, señorita Fancy, Elena, María, te mandamos saludos a ti, muchas bendiciones y gracias por estar en sintonía de nuestro mundo. Tiempo de continuar y nos vamos a donde tú quieras. Ah no, nos vamos con la hermosísima Pau Hit, vamos contigo. Y ahora estamos de regreso acá a la cocina. Miren, señores, quiero que vean algo. Por acá tengo ya el pollito bien dorado, ¿pueden darse cuenta? Ahí está, bien doradito ya, lo vamos a colocar acá en nuestra olla. Ya tiene bastante sabor por el ajo y la cebolla, lo que hice fue clasificarlo un poco, porque en esta misma grasa que nos quedó acá del sartén, vamos a hacer magia. Ahora les voy a enseñar cuál es el secreto de este delicioso caldo. Vamos a colocar la cebolla con el ajito que están caramelizando acá y vamos a agregar, toda esta grasa que está acá, señores, es del pollo, entonces hay bastante sabor. Ahora vamos a agregar nuestro tomate triturado acá rapidísimo, lo vamos a mezclar, vamos a retirar y vamos a buscar una paletita por acá rápidamente para menearlo. Sí, tenemos el tomate, la cebolla, esto además de sabor va a darle un color bien atractivo en la preparación de esta sopa. Y por este lado tengo ya vegetales cortados, entonces voy a comenzar a colocarlo acá. Miren, miren qué bonito está, está espectacularmente este color para darle bastante vista a este caldo. Así que vamos a colocar acá, tenemos también whiskyl, aquí rápidamente, y le vamos a colocar zanahoria y elote. Ahí está, y van algunos desgranados para tener doble elote, unos desgranaditos y otros completos. ¿Por qué? La verdad, para ser sincero, yo no sé ni por qué lo estaba desgranando, pero dije, bueno, así que se vayan. Aquí yo no tengo el secreto con ustedes, pero además en ese fondo, en ese caldo no se va a perder absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a terminar de picar acá nuestro whiskyl y lo vamos a colocar allí para que tengamos bastante verdura, que eso va a aportar bastante sabor a la preparación. Y por último, las papas, aún no las voy a agregar, no quiero que desaparezcan, dentro de un rato las voy a colocar, porque si no, va a comenzar a desaparecer y me va a volver el caldo muy, muy espeso y lo que quiero es mantener consistencia. Ahora que ya tenemos esto acá completamente listo, miren, vamos a agregarlo directamente a esa deliciosa sopa que tenemos acá para darle color. Ya tenemos bastante sabor. Queríamos que toda la grasita del sartén, pues no se desaprovechara, entonces lo vamos a colocar aquí. Uno de los ingredientes que le puede colocar es repollito y créame que le va a gustar completamente delicioso. Miren, ya tenemos buen sabor, esto está espectacular. Dígame si no, que la cámara venga para que vea, miren, aquí tenemos pollo, tenemos vegetales, ya tenemos bastante sabor acá rapidísimo, así que usted no pierda detrás. Pero ahora es tiempo de las felicitaciones. Bendiciones y vamos a colocar la fotografía de un compañero de trabajo camarógrafo, muy bueno también, un buen amigo, él es Emanuel, ahí está, miren, el pana Emanuel, miren qué bonito le hicieron para su cuadro de cumpleaños. Mi pana, que Dios te bendiga, que cumplan muchos años y por supuesto que te consientan muchísimo hoy y que te den realmente lo que te gusta que te den para que pases una excelente noche. Un abrazo lleno de bendiciones, mi pana Emanuel, cuídate bastante y bueno, ahí está ya el saludito, tiempo de continuar y nos vamos a donde tú quieras. Y es que realmente es sabrosa y deliciosa y por eso estamos complementando esta rica receta utilizando Maggi junto a Jamie Aburto el día de hoy para darle ese toque especial. Usted lo está viendo en pantalla ahora, recuerden, ese sobre contiene bastante sabor y además aporta ese arrocito con menudos para que usted complemente no solamente sus caldos sino también un delicioso arroz como te gusta Jamie. Ay, qué rico, además de que se pueden preparar muchas recetas con la sopa de menudos Maggi, tiene sabor hasta los huesos y saben que es lo mejor, que tiene colágeno y muchas propiedades que muchas veces no aprovechamos, entonces tenemos que utilizarlas y qué mejor que con el exclusivo sabor de Maggi. Del sabor del campo a su olla, así que ama de casa, usted no pierde detalle porque ahorita la vamos a usar acá, miren, aquí tengo los sobrecitos, voy a comenzar a dorarlo acá en la preparación porque voy a mezclar nuestras mollejitas que sacamos de la olla de presión, aquí ya la tengo listo, miren, utilizando ese sobre espectacular de menudos con arroz Maggi y nuestro hígado para complementar esa presentación. No, el del pollo, su hígado ya está muy picado y hoy. Y más conmigo. Es tiempo de continuar, así que vamos a comenzar con la preparación acá, ya fijándonos acá en este momentito acá, listo. Sin duda alguna de eso quedará delicioso, Joy. Muy bien, y ahora qué vamos a hacer, mi querida Jay, qué vas a hacer con el arroz. Bueno, aquí pusimos a sofreír, aquear, pues que quede duradita el ajo y la cebolla como tal, para después poderlo sofreír junto con el arroz y que quede ese arroz a la crema. Espectacular. Muy bien, y algo que me gusta bastante es que podamos aprovechar realmente todos los sabores y por eso dije, Jay me dijo cuando vio que iba a hacer arroz con crema y queso, yo me encargo del arroz y yo puedo ir. Ay, es una de mis recetas favoritas, la verdad. Sí, por eso ella lo va a hacer a su gusto y a su manera para que se empiece a dorar completamente la preparación. Solo que quede más doradita, a ver, señores. Eso, comenzamos. Eso de cocinar con saco no se puede. Me parece, me parece. Menos si es color blanco, señores. El réctil se subió a última hora. ¿De dónde? A ver, ya. Ahí va quedando doradito y al aceite le coloqué un pedacito de mantequilla como tal para que uno, tip para que no brinque y salpique todo que así un escándalo y se vaya a quemar en la cocina. Entonces, ahí ya queda y no se quema fácilmente. ¿Qué tenemos ahí? Cebolla y ajo. Ajo, cebolla, aceite y mantequilla. Ok, ahí lo vamos a colocar el arrocito. Y si te gusta freírlo un poco para que quede mucho más suelto. Ah, sí, por supuesto. Queda más suelto, queda más rico. Y para que quede en su punto con la crema, hay que dejarlo cocidito, pero semi, semi, crunchy para que después se termine de cocinar con la crema. Yo voy a hacer lo mismo que hace Jamie Aburto y es que en la cocina hace mucho calor. Hay que quitarse todo. Ay, yo no puedo conocer. Madure, yo, por favor. Y estar así, pero... Ella me quiere robar el show en la cocina. ¿Qué es eso, Jamie Aburto? A ti no se puede, Joey. Bueno, pero en Semana Santa, el 2025, que siento que ya va a ser en un par de semanas nada más, porque el tiempo se está pasando muy rápido. Siento que en Navidad es la próxima semana ya. Pues sí tiene que ser cocina fitness. Jamie, te voy a ayudar, sí. Me vas a poner los cuadritos que damos. Quiero pasar por acá este delicioso caldo que ya tenemos aquí rapidito para terminar este bloque, mi querido productor. Miren, aquí ya lo tengo. Y vamos a quitarle acá. Jamie, bajarle un poquito la temperatura porque se está regando. Sí, ya vieron, es que aquí suena. La temperatura es sobre la cocina. A ver, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un truquillo para el arrocito. Vamos a robarle algo. Le vas a robar un poco de fondo acá el arroz. Perfecto, me parece genial. Ahí está. Y así es nuestro toquecito. Y ahora vamos a agregar acá los menudos que ya teníamos. Miren, para aportar sabor. Díganme si no queda rico ya. Con todo el sobre que se colocó, tenemos el hígado y tenemos la mollejita. Y aquí vamos a dejar esto ya quieto sin mover absolutamente nada más para ningún lado. Y ya terminamos esta rica preparación que más adelante usted va a poder ver completamente servida. Miren, qué bonito estuvo el segmento. Por eso me gusta traer a Jamie Aburto porque me divierte. Ah, bueno. Lo divierto y le ayudo también. Y lo modifico la receta. Bueno, modifica, modifico, digo yo, despide el bloque. Bueno, en breve les cuento que vamos a estar platicando acerca de la campaña Rosas a María. Para que usted no se lo pierda, pero eso será después de una pausa comercial. 9.44 de la mañana y ya regresamos con más de Nuestro Mundo. ¡Tu Mundo! Gracias, chicas. Estamos de regreso acá con la animación del Dr. Cepeda detrás de cámara. Ahí está haciendo de mimo, así dándome las ideas. Miren, lo que vamos a hacer ahora es esperar que el arrocito esté listo, pero nos vamos a enfocar mientras que también... A ver, cámara, si no, tú que mides 1.90. Hasta acá, es que a lo que llega ya tenemos nuestro caldito de pollo que está hirviendo en la estufa auxiliar. Que miren, eso se ve espectacular. Ya no le cabe para absolutamente ningún otro vegetal. Lo estoy esperando a que baje un poco porque esto va a quedar completamente rico y delicioso, señores. Para que ustedes en casita lo sigan. Ahora vamos a enfocarnos en el licuado. Así que por acá tengo ya mi licuadora lista y vamos a colocar lo que vamos a estar utilizando para el licuado con dos vasitos. El camarógrafo ya me pidió también, entonces vamos a reservarle uno. Tengo hielo acá y lo que vamos a hacer es agregar banano. Vamos a colocar dos bananos por acá, rapidísimo. Y también vamos a colocar manzana roja. Con todo y cascarita, esta licuadora tiene suficiente caballo de fuerza para que realmente empiece a hacer el proceso y que no me quede absolutamente nada. Ahora le vamos a agregar leche. Así que vamos a colocarle lechita por acá. Suficiente para que quede como un frozen. Así que quede bien rico y delicioso. Que quede bien espesito. Otro poquito por ahí, ya lo tengo. Y ahora vamos a colocarle un poco de azúcar. No tengo miel, pero le voy a colocar azúcar. Aunque realmente sin azúcar queda genial. Así que le vamos a colocar un poquito de azúcar. Ahí ya lo tengo. Y vamos a hacer nuestro licuado para ver qué tal nos va a quedar. Vamos a cerrar bien, vamos a estriparlo y poco a poco él va bajando. Ahí está, miren. Eso. Ahí lo tenemos. Miren qué espeso y consistente va a quedar. Perfectamente va a quedar este licuadito. Usted le puede agregar un poco más de leche, pero está licuando perfectamente. Lo que estamos buscando es ese frozen que quede bien concentrado, consistente. Para aprovechar realmente los nutrientes, el potasio, la vitamina C, la vitamina A y la D que tienen nuestra manzana y los minerales, perfecto. Y ya lo tenemos completamente listo. Vamos por acá a ver. Miren qué rico, señores. Esto está espectacular. Vamos a servirlo de una vez y díganme si no quedó completamente delicioso. Bueno, camarógrafo, vamos a servirte por acá el tuyo y aquí el mío. Ya para los demás no alcanzó. Así que miren qué rico y espeso está. Miren, díganme esa consistencia. Está perfecta, señores. Miren, ahí bien frozen está. Eso. Uh-huh. Y vamos a colocar acá también en este porque alcanza para los dos. Ya lo tengo. Y todavía quedó un poco ya que el doctor está velando por ahí. Le vamos a dar un tarrito ahí para que lo pueda probar. Ama de casa, cuando regresemos vamos a ver cómo está completamente ese delicioso caldo y el arrocito cómo nos llegan y vamos a guardar uno para presentar y el otro que se lo toman aquí los chicos para que realmente puedan ya pasar el calorcito que está haciendo en la cocina. Tiempo de continuar. Así que mi querido productor, ya tú lo sabes, ahí te voy a guardar un poquito de jugo de banano que yo sé que te gusta a donde tú quieras. Todo el ambientón de nuestro mundo, mi pana, sobre todo especial besos para la colocha pelirroja. Eso. Muy bien. Bueno, mientras tanto, a ver, vamos con el arrocito, ya está sequito y yo voy a agregarle un poco de leche con cúrcuma. Eso, un toque de... Ese es tu toque. Sí. Porque no se me hubiese ocurrido hacer algo como eso. Claro, es que el queso es amarillo, entonces vamos a dejar que se evapore y que con eso se termine de cocinar y ahora mira, para que quede cremoso, todas las cremas sin plato, ¿verdad? Es la idea. Ya iba con el plato ella, pero ahí está. Y por último, lo vas a armar primero y después le colocas el queso. Exacto, exacto. Mira, mientras Jenny hace eso, por acá tenemos ya el caldito y lo que voy a hacer es mostrarle cómo quedó, señores. Está tan concentrado que por ahí el doctor ya se comió el plato de entrada y dijo que estaba espectacular. Miren, aquí está todo el arrocito, ahora lo que vamos a hacer es colocarle hierbabuena y cilantro, simplemente para aromatizar y lo vamos a dejar ahí. Me dejó sin cilantro. Yo te pico más, yo te pico más, no te preocupes que por ahí te voy a picar. Yo contaba con su cilantro. Menos mal que lo utilicé primero, si no me lo gasta. Muy bien, mi Jay. Y por ahí tenés el lotito también que me dijiste. Le asalté un elotito al chef, bueno, en realidad le robé uno de los quilos del caldito. Que el caldo, señores, yo lo probé, lo ve y dice, si Vita no come el aló. Pero está rico. Y está delicioso. Delicioso está ese caldito que tienen que probar en casa, por aquí lo voy a picar allá en un poco de esto. Y ahora sí lo vas a armar en el recipiente. Claro, de verdad, ahora vamos a, solo vamos a dejar que se emulsione un poquito y se evapore la lechita para que se termine de cocer y vamos a probar cómo está todo. ¿Qué tal está? Mmm, mmm, diría Cristian Roussel. Demasiado bueno. Demasiado bueno. Demasiado bueno. Y además que le colocaste algo que es muy saludable que es la cúrcuma. Exacto. Queda súper genial con cúrcuma. De hecho, tip de la cúrcuma, si ustedes quieren hacer un té en casa, por ejemplo, puede ser un té con jengibre, cúrcuma, hoja de té de limón, manzanilla y hojas de higo y es un digestivo increíble. Perfecto. Decimos la mala barriguita y ahí viene que... Ahí está, muchas gracias, Joey. Eso, ahí lo colocas y colócale el queso. Le colmé la paciencia. Sí, porque el tiempo también es oro aquí en el canal. Por supuesto, ahí está. ¡Corre, corre! Si el pitópolis empieza a hacernos presión ahí. Ahí está, ya tenemos ahí el arrocito y lo que nos hace falta es el queso. En la temperatura del horno, 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Ya lo tenemos. ¿Cómo lo podemos escoger, Joey? ¿Qué cosa? ¿La temperatura? Exacto. Todas las cocinas, por ejemplo, en la estufa que tengo atrás de su hielo, ya viene el Fahrenheit. Entonces, ahí ya yo sé que calculo que 180 grados centígrados son 350 Fahrenheit. Ya lo tenemos listo. Y ahora miren el quesito, qué rico. Eso va a complementar perfectamente la sopa. Definitivamente. Aquí tienes lo que dejaste para decorar. Ahí está. Esto le va, aparte de un aroma delicioso, un toquecito de sabor y ahí estamos decorando también. Muy bien, ahí lo vamos a colocar. Ahora mételo al horno que ya lo tenemos completamente listo, caliente. Ama de casa, echa todo el queso y el mebulto, así no nos queda nada. Eso, ahí está. Muy bien. Queda para mí. Aquí no se pierda absolutamente nada, señores. Gracias por estar en Sintonía de Nuestro Mundo. Gracias, Jay, por ayudarme con el arrocito y la crema y el queso. Cuando regresemos, ya vamos a presentar porque ya se está acabando el tiempo, son las diez y media casi, Michelle. Son las diez y media y ya se acabó el tiempo. No, no, no. Bueno, tiempo de continuar y ahora a dónde vamos. A donde tú quieras. Sí. Señores, llegó el momento de presentar esta deliciosa sopa con menudo. Corre, aborto, corre, para que me ayudes a presentar lo que me ayudaste y miren, tenemos esa deliciosa sopa desde el sabor del campo hasta su olla, mi Jayce. No es por nada, pero qué bien luce todo, miren. Esa sopa se ve espectacular. El licuado se ve riquísimo y el arrocito, ¡uh! No sé. Ah, ni se diga. Así que usted en casita recuerde utilizar ese nuevo sobre de Maggie para que usted pueda preparar ese delicioso arroz con menudo o ese caldo como el que preparamos hoy que tiene un toque espectacular gracias a Maggie. De hecho, ambas recetas tienen la sopa de menudos porque colocamos un poquito de fondo de el arroz, de la sopa al arroz. Y quedó completamente, así que no puede olvidar su compra de Maggie con... Nicole se está riendo de nosotros. Así que ahora sí, en la casa, el tiempo de probarlo y quiero que pruebes el arrocito. Y una cucharita porque también quiero probar la sopita. Primero la sopita. A ver, prueba la sopa, a ver, está espectacularmente deliciosa. Mmm, está delicioso. Muy rica, vamos a probar el arroz. A ver, quesito. Ay, ay, demasiado rico. Tante queso. No te vas a quemar. No quiero decir no se le hará. Bueno. Amas de casa, familia guatemalteca, muchísimas gracias por acompañarme este lunes. Y gracias, Jaime Aburto, por estar conmigo. Ahora es tiempo de continuar y nos vamos a donde tú quieras.